Yo no alcanzo a comprender por qué te quiero tanto Yo no sé por qué me vine a enamorarte en ti Y para ti no he dejado de ser un extraño Que hasta he llegado a pensar que te burlas de mí Para ti no he sido más de cualquier compañero Ese que se ve payaso pa' verte reír Ese que tú ves alegre y se muere por dentro Ese que sin tener clase va por verte a ti Mis amigos me aconsejan y yo sé que ellos tienen la razón Mis amigos me aconsejan y yo sé que ellos tienen la razón Pero como algo que pueda ser yo Pues tan solo vivo por tu amor Pero como algo que pueda ser yo Pues tan solo vivo por tu amor Y se titula solo por amor Me conformo con mirarte aunque sea de lejos Me siento lo más contento si te vio reír En cambio si te veo triste yo me desespero Y es que yo te quiero tanto que muero por ti Y para que yo te olvide Me tendré que arrancar el corazón Y para que yo te olvide Me tendré que arrancar el corazón Niña si te olvido te lo juro yo Pues tan solo vivo por tu amor Niña si te olvido te lo juro yo Pues tan solo vivo por tu amor Y para que yo te olvide